Siguiendo el alineamiento del presidente Nicolás Maduro y el gobernador Rafael Acaba nos encontramos hoy aquí en la Villa Olímpica recibiendo 330 caraboveños y caraboveñas del estado Táchira. Aquí estamos con un equipo multidisciplinario médico donde nos encontramos con pediatras, internistas, médicos epidemiólogos, todo un gran equipo para atender a todos estos venezolanos y venezolanas que vienen llegando hoy aquí. Sepa usted, presidente, sepa usted, gobernador, que estamos haciendo todos los grandes esfuerzos que usted dirige para que todos estos caraboveños tengan la mejor atención y poder llevarlos a casa. Estamos aquí en las medidas de prevención luchando contra el COVID-19. Gracias, presidente, gracias, gobernador, por darle tanto amor a toda su gente aquí en Venezuela. Aquí estamos para cumplir todo su alineamiento.